Francisco, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Me imagino con mucha expectativa, no solo en lo grupal, sino en lo personal, por cómo terminaste el torneo siendo titular con Bidoglio, que luego fue confirmado como el entrenador del equipo. Sí, obviamente, con mucha expectativa. La verdad que seguimos trabajando el día a día para seguir mejorando. Terminamos de buena manera el torneo. Y así que, bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Y en ese sentido, ¿te sentís un poco más titular o más cerca de ser el delantero? ¿O peleándola un poquito más de cerca con Leal? No, no, no. Me da mucha más gana de seguir trabajando, de seguir mejorando, porque obviamente uno quiere siempre aportar lo mejor para el equipo, para la institución. Así que no me siento ni titular, ni suplente, nadie. Todos nos sentimos de igual a igual hoy en día. Y obviamente cuando se empieza una pretemporada, todos arrancan de cero, por igual. Francisco, además renovaste contrato. En algún momento se especulaba que no se sabía si ibas a poder continuar. ¿Cuánto tuvo que ver Perata? Me dijeron que tuviera una charla con vos y que fue importante también para definir tu futuro y continuar. No, no. Obviamente yo desde un principio siempre quise ir a renovar. Obviamente que después están las negociaciones como todas, pero mi idea siempre fue clara. Siempre fue de renovar la institución de la cual soy hincha y bueno, siempre me quise quedar acá. Después de todo lo que pasó, de la lesión, de que te recuperaste, del final del torneo pasado, ¿sentís que este es el semestre para vos en lo personal? Sí, obviamente. Obviamente siempre hay revancha porque no tuve muchas veces chance de jugar de titular y ahora más que nada me siento con ganas de seguir dando mucho más, de tener revancha porque vengo de una lesión que para el futbolista es muy dura. Así que me siento con muchas más ganas de cómo termine el torneo. Francisco, buen día. ¿Sentís que estás superada la lesión? No se te vio bien físicamente, obviamente, cuando te tocó jugar, más allá de que marcaste y es una lesión, como decís, traumática. ¿Estás 100% y teniendo en cuenta que esta es una pretemporada corta? Iniciaron el 3 y el 27 ya redebutan en Superliga. ¿Cómo estás físicamente? Obviamente pasaron 11 meses, casi un año, que pude jugar 90 minutos, no lo hice nunca. El último partido fue recién en el que jugué 90 minutos. Obviamente que cuesta muchísimo el ritmo, no venía de jugando de titular. Y bueno, jugar 90 minutos a un futbolista a 11 meses de una lesión siempre vuelve con riego, con un poco de miedo, pero bueno, ahora ya es un punto aparte, ya está superada la lesión y estoy un nuevo año y me siento de igual a igual que mis compañeros, me siento muy bien físicamente. Dice que sos el 9 de Bidoglio. Si bien está Oviedo, que también es delantero centro, que no hayan pedido un 9, un poco reconfirma esto, que la confianza está en vos, me parece, después posiblemente en Oviedo y que Leal quizás tenga que jugar por afuera. No, no, no. Somos los 3, estamos todos los 3 en delantero, somos 3-9, está Lisandro Cabrera también, hay 4-9. Así que nos sentimos todos de igual a igual, nadie está en ventaja de nadie. Héctor va a plantear el equipo que pondrá y todo vamos a aportar para el equipo, obviamente. Está sonando por estas horas el colombiano Reinaldo Lenis, que es un delantero externo. Me parece que no coincidiste, él pasó por argentinos, pero si tenés alguna referencia, si lo conocen y si nos podés decir algo de este jugador que hoy posiblemente podría haber novedades en cuanto a su definición y el posible arribo. No, no tengo idea, la verdad que sonó, obviamente, pero eso, bueno, si bien ojalá que aporte lo mejor para la institución, para el equipo, siempre para dar más, obviamente, pero la verdad no tengo referencia. ¿Qué diferencias han notado ustedes, y vamos a ver nosotros cuando veamos los amistosos, en cuanto al news de Felipe y al news de Bidoglio? No, la verdad que mucho cambio hay, pero no es porque hay un cambio de técnico ni cambia la cabeza, no. Se nos dio por ganar los últimos dos partidos, obviamente que intentamos jugar un poco más, no es que Omar salía a defender ni nada, pero se nos dio de jugar bastante bien los últimos dos partidos y cambiar un poco la cabeza. Ojalá que cambiemos totalmente la cabeza y salgamos a tener la pelota como lo estamos entrenando siempre y jugar de igual a igual a cualquier equipo. ¿Cuán importante fue sacarse esa mochila del triunfo, el último triunfo de ganar de visitante, cortar esa racha que casi cumple, o por algunos días cumple un año? Digo, para ustedes, para encarar también los próximos partidos de visitante y demás. No, obviamente fue una racha muy negativa que se cortó, que veníamos de no ganar de visitante, la cortamos por suerte y ahora es un año nuevo y hay que cambiar totalmente la cabeza de jugar de visitante igual a igual como lo sabemos jugar en Tucumán y poder ganar y el primer partido está contra Boca, así que es un lindo partido, un lindo desafío para empezar bien el año. ¿Cuánto aporta Maxi Rodríguez en la llegada de un referente, de quien fue capitán durante tanto tiempo, campeón? Muchísimo, muchísimo aporta, ya por el nombre, la jerarquía que tiene, va a aportar muchísimo al grupo, así que nosotros vamos a tratar de ayudarlo y a que él nos ayude a nosotros como siempre lo hace. ¿Vamos a volver a ver un gol como el que hiciste con San Martín de Tucumán? ¿Así es de afuera, de primera o vamos a ver goles más cerquita del área? Ojalá, ojalá que sean distintos goles pero que entren, no pasa nada, que si hago el gol yo o Maxi o el gato, cualquiera, así que con tal que gane la lepra, que sea por los tres puntos. Francisco, el negro te preguntaba por Maxi, más allá de lo significativo de su vuelta, ¿cómo lo viste en estos entrenamientos? El 19 lo vamos a ver en un amistoso serio con Vélez, uno imagina que puede ser tu compañero en el ataque. ¿Cómo está? No, obviamente físicamente está muy bien, se lo ve, es un jugador distinto obviamente y siempre es un honor jugar al lado de él, no sé si me toca a mí o a Alfio o a quien le toque, pero siempre está Maxi en cancha, es algo, un privilegio obviamente y hay que saber aprovecharlo. Le preguntamos a Alan por el objetivo para este semestre, son 10 partidos de Superliga, ¿qué hablaron? ¿Qué quisieran conseguir de aquí a la finalización de la Superliga? Obviamente sacar la mayor cantidad de puntos posible, si se puede clasificar a una copa, eso es lo ideal.